En el barrio la canchita se ha formado la corredera En el barrio la canchita se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? En el barrio la canchita se ha formado la corredera En el barrio la canchita se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? El cuarto de tu lado, de collo candelán Se quedó dormida y no, apagó la vela Camina El cuarto de tu lado, de collo candelán Se quedó dormida y no, apagó la vela El cuarto de tu lado, de collo candelán Se quedó dormida y no, apagó la vela El cuarto de tu lado, de collo candelán Que lo que creo que tú las señores quieren es que le apaguen el fuego El cuarto de tu lado, de collo candelán Se quedó dormida y no, apagó la vela Por ahí viene el día aves, entre en la corredera Quiere observar el cuarto de tu lado, de collo candelán El cuarto de tu lado, de collo candelán Se quedó dormida y no, apagó la vela Se quedó dormida y no, apagó la vela Se quedó dormida y no, apagó la vela ¡Alambre, señores! ¡Alambre, señores! ¡Se volvió loco! ¡Alambre, señores! 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 ¡Oye, sí! Muchas gracias Por ahí va pasando